Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa con una de las prendas más versátiles que tenemos en nuestro armario. Junto con el pantalón de color negro y la blusa de color blanco, quizás sea una de las prendas que más nos ponemos, son los jeans. Y aquí os muestro muchas formas de poder combinarlos. Los jeans es una prenda que las podemos llevar tanto en invierno como en verano y existen muchos, muchísimos modelos de jeans. Por eso debemos de elegir, aparte de los que estén de moda y nos gusten, siempre, siempre los que mejor nos queden y más nos favorezcan. En ocasiones los que mejor nos quedan no son los de última tendencia, pero no pasa nada. Un jeans tenga, el modelo que tenga siempre está en tendencia y siempre se lleva. Por eso debemos de tener nuestros jeans de fondo de armario, de estilo más clásico, más atemporal y sobre todo que nos queden bien. Yo sé perfectamente que no es fácil encontrar un pantalón que nos quede bien y sobre todo los jeans. Por eso debemos de ir a muchísimas tiendas y probarnos muchos, muchos modelos. En ocasiones podemos tener suerte y alguno de las últimas tendencias de moda nos puede favorecer, pero en muchísimas ocasiones quizá no. Por eso debemos de echar mano a los que ya tenemos. Aquí veis muchísimos looks y muchísimos outfits con jeans, algunos de última tendencia y otros de estilo más clásico y atemporal. En jeans una de las últimas tendencias son los tobilleros acampanados y sobre todo los que se están llevando muchísimo, chicas, y ya sabéis que yo no soy muy partidaria de ellos porque no los encuentro elegantes son los jeans rotos. En el vídeo aparecen muy poquitos y quizá los rotos que llevan sean minúsculos, pero os aseguro que si vais de tiendas vais a encontrar muchísimos de ese estilo. Y como siempre os digo, chicas, si os gustan, os favorecen y os sentís cómodas con ellos, pues adelante. Y si no, pues seguir utilizando los que realmente os queden bien y os gusten a vosotras. Aquí vemos un look muy muy atemporal y muy elegante al mismo tiempo, la camisa blanca con un jeans. Un look que seguro todas hemos llevado en alguna ocasión. Y si le queremos dar un aire más elegante, le podemos añadir un blazer de color negro. En cambio, si queremos un look mucho más casual, podemos también utilizar una chaqueta jeans o una chaqueta de punto. Una prenda que podemos llevar en cualquier estación, tanto en primavera, en verano, en otoño o en invierno. Todo depende de las prendas con lo que los combinemos. E incluso para ir más elegantes, lo podemos combinar perfectamente con tops de raso, de lentejuelas, con prendas mucho más elegantes. Y la verdad que el look es muy apropiado pues para alguna ocasión en que queramos vernos bien vestidas, como una cena o algún acontecimiento especial. Bueno, para una boda, un bautizo o una comunión, sinceramente no lo aconsejo, aunque los complementos sean muy, muy elegantes. Pero para otras ocasiones, pues sí. Como podéis apreciar en el vídeo, son muchos, muchísimos los estilos de jeans y muchas, muchas las formas en que podemos combinarlos. Realmente un jean queda bien con cualquier prenda, en cualquier tono o cualquier color. Y también con cualquier prenda también, por supuesto, tanto con blazer como con blusas, jerseys. Realmente un jeans combina absolutamente con todo lo que tengas en tu armario. Y respecto al calzado, podemos llevar un calzado muy casual, muy deportivo, como también podemos utilizar si nos gustan y podemos andar con ellos unos estiletos. Aquí vemos un look muy elegante con un zapato con un zapato de tacón. Yo siempre os aconsejo tener como mínimo tres jeans en vuestros armarios, de fondo de armario. Uno más oscuros para crear looks y outfits más elegantes, uno de un azul medio y y después uno muy clarito y quizá algo más desgastado, para los looks más casuales. También tenemos jeans en todos los colores, en rojo, en verde, en amarillo. Pero bueno, este vídeo hecho con jeans clásicos, los azules. Aquí lo vemos combinado con una blusa blanca larga, preciosa. Y también los jeans son adecuados para todas las edades. Desde las más jóvenes a las mujeres más mayores, todas podemos utilizar jeans. Por supuesto que nos favorezcan y nos queden bien según nuestro tipo. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. See you.